Queremos agradecer la visita y por supuesto agradecer que haya aceptado la invitación el ingeniero Germán Jiménez, quien es el director ejecutivo de la ANH, que es la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Hidrocarburos, así es como se dice. ¿Qué tal? Bienvenido, ingeniero, un gustazo. José Alberto, muchas gracias, más bien por abrirnos el espacio siempre para poder informar de todas las actividades que se suscitan dentro del sector de hidrocarburos y las novedades que siempre estamos mostrando para poder tener un mejor control y abastecimiento para el mercado interno. Quizás en principio y de manera sintética o breve, recordarle a la gente qué es la ANH, cuál es la función, qué hace la ANH. La ANH es la institución que regula, controla y supervisa y fiscaliza toda la cadena de hidrocarburos hasta la industrialización. Son dos factores importantes a través de lo que es la promulgación de la Constitución Política del Estado un antes y un después. Antes eran las superintendencias denominadas por criterio personal regentes del neoliberalismo porque avalaban el tema regulatorio para fines propios de transnacionales y no velaban el bien común que es la sociedad boliviana. A través de la Constitución Política del Estado ya tomamos un rol importante de poder satisfacer esa demanda interna al precio, volumen y calidad justo para el pueblo boliviano. Seguro que sí. La explicación que hace el ingeniero Jiménez es pertinente, ¿no es cierto?, porque ha cambiado evidentemente el régimen a partir de la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Y este es un datito que a veces la gente no lo tiene o lo pierde o de pronto, qué sé yo, se extravía por ahí, se entrepapela, como decimos habitualmente. ¿Quién les pagaba el salario a los señores de la superintendencia? Las propias petroleras. Ese es el punto. Entonces, imagínate tú, si al fiscalizador le paga el fiscalizado, ¿qué puedes esperar como resultado de esa tarea de fiscalización? No otra que, obviamente, avalar y decirle qué bien que lo estás haciendo, fantástico, no te olvides mi depósito de fin de mes que tengo que pagar los sueldos, ¿no? Era así, así de sencillo. Era un triade, ¿no? No solamente en el sector de lo que es el CIRESE, que era el sistema regulatorio sectorial, el CIRENARE de Bésacordal, el CIREFI, era un triade perfecto para poder cuidar estos intereses internacionales, ¿no? Ahora la NH está al servicio del pueblo boliviano, es parte de las conquistas sociales que se han llevado adelante. Seguro. Y hoy podemos ver un Estado fuerte, un combustible dentro del Estado boliviano, incluso con subvención a precio justo que se está llevando adelante, 3.72 el litro de diésel y 3.74 el litro de gasolina. Y es pertinente lo que manifiestas, gringo, porque si tú ves alrededor de los países con los que colindamos, el precio del litro de gasolina está por encima de los 10 bolivianos. Cierto. Y esto es parte del trabajo de todo el sector de nuestro pueblo boliviano que ahora nos da esta soltura. Tú puedes descansar el día de hoy y mañana despiertas y ves que la gasolina en Bolivia siga el precio estable. Pero si estás en Argentina, en Brasil, tú despiertas y mañana el precio ya se ha modificado, ¿no? Entonces, esas cosas hay que valorar dentro de nuestro gobierno nacional. Definitivamente. Una de las tareas, entre las muchas que realiza la NH, está el tema del BESISA, ¿no? Quizás sería bueno explicarle también un poquito a la gente qué es el BESISA, porque vienen cambios, ¿no? Se está haciendo, entiendo, una renovación del tema BESISA. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, el año 2012 se emite la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Seguridad Ciudadana. También incluye en un aspecto importante a la NH. Determina esta ley que la NH implementará y administrará un sistema para el control de la comercialización. Y es así que implementa e instala la aplicación de la tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia, que es el EREFIT, ¿no? Así. Ya han pasado 10 años desde la instalación. Esto es lo que se llama BESISA. El BESISA, el EREFIT, ¿no? Es esta tecnología que determina que cualquier sistema que use ondas de radio para leer y capturar, en este caso, alguna información. En este caso... El BESISA sería, digamos, en los hechos, ese sticker que te han puesto ahí en el parabrisas de tu coche. El sistema es el total del sistema, ¿no? Que tiene tres componentes. En este caso sería la etiqueta, el EREFIT, que estuviera establecido como el transmisor. En este caso también la antena, que es el receptor. Y lo que corresponde al tema de interfaz hacia lo que es nuestra base de datos como institución. Ya han pasado 10 años desde la implementación de esta tecnología. Y en 10 años se han hecho transacciones en la comercialización de 1.650 millones de transacciones en la venta de comercialización. Esto quiere decir que anualmente son entre 165 millones y diariamente estuviéramos hablando de medio millón de transacciones en casi las 600 estaciones de servicio. Ahora esto está almacenado dentro de la base de datos de la NH, ¿no? Estamos hablando de 20.000 transacciones por hora. 20.000 vehículos se están cargando cada hora en todo el territorio nacional. Son datos realmente impresionantes, ¿no? Ahora este sistema hemos visto con los aciertos, con las recomendaciones de la población hacer un convenio importante con equipos. Antes estas tarjetas EREFIT venían de afuera. Ahora, con una reivindicación justa, social, de la renovación tecnológica dentro del Estado boliviano, equipos va a ser la empresa que va a liderar ahora el tema de la tecnología en la elaboración de estos TAC. Tú debes recordar el año 2020 que decían, equipos no sirve en el golpe de Estado, equipos tiene que cerrarse. No, ahora equipos está liderando esta nueva tendencia tecnológica dentro del Estado boliviano. Ellos nos van a proveer ahora todo lo que son las etiquetas del BESISA con ahora, con características muy nobles, podría decirle, muy de tecnología avanzada porque ya trae diferentes características. Un dispositivo de mayor capacidad, de mayor seguridad y un chip de alta tecnología. Así lo deben determinar como la ultra alta frecuencia que va a medir transmisiones de datos más seguras, con sensibilidad, para esta transacción. Buenísimo. Quizás hay mucha gente que no está entendiendo qué exactamente es. Por eso yo quería ir un poquito a hacer énfasis en el tema del sticker. Cuando usted llega a la gasolinera, con su vehículo, ese sticker que usted le ha puesto allá está siendo en ese momento registrado. Y toda la operación que realiza la persona se registra justamente en una memoria, ¿verdad? Gracias a ese sticker. Si uno no tiene el sticker, primero no te venden la gasolina. Número uno, ¿no es cierto? Está claro. Entonces, ese es un dato. Lo que se está haciendo ahora es justamente ese sticker, que es una tecnología que no es del país, ¿no es cierto?, que no es nuestra y que además ha sido detectado durante estos 10 años algunas cositas que podrían de pronto generar márgenes de inseguridad. Hoy, con la intervención de equipos, se decide hacer ese cambio, ¿no es cierto?, de ese sticker. Eso es lo que se está cambiando. ¿O el resto del sistema también? Las tarjetas, que también, no solamente el BESIS está en los motorizados de cuatro ruedas, también está en el aspecto terrestre, aéreo y fluvial. Ah, también. Tenemos el sistema completo en la comercialización de carburantes y es importante que este TAC ahora, como cualquier cédula de identidad, todo tiene su ciclo de vida. Entonces, la persona que va a querer al siguiente ver que se ha dañado el TAC, va a tener un nuevo TAC hecho en Bolivia con tecnología boliviana, con estas medidas de seguridad. Ajá, exacto. Es importante y no dar la susceptibilidad, va a tener el mismo costo. Pero ahora sí hay que sentirnos orgullosos, porque ahora va a ser desarrollado con tecnología boliviana. Correcto. Entonces, a partir del momento, ¿desde cuándo se implementa ya esta nueva BESIS? Bueno, pregunta Gringo. Ya hace tres días hemos cerrado el convenio con Quipus. En esta primera fase, después del 15 de septiembre, nos van a entregar 250 mil TAC y casi 42 mil tarjetas. Esa es la primera entrega. Es bueno tener una equivalencia de cuántos vehículos tenemos en el Estado. Por ejemplo. En el 2003, Bolivia contaba con 400 mil vehículos. En el 2013, cuando se implementa el sistema BESIS-A, Bolivia tiene un crecimiento exponencial de 1.3 millones de vehículos. A hoy día, Gringo, el Estado boliviano tiene 2.2 millones de vehículos. Imagínate la cantidad de vehículos que ahora tenemos en el Estado. De esto, casi 1.9 millones de activos vehículos cuentan con su tarjeta, con su TAC para la comercialización. Y un 10% son vehículos pasivos que tú los sacas una vez al mes, cada dos meses, tres meses a sacar. Entonces, hemos podido tener un rango amplio de etiquetado, en este caso, de estos dispositivos para los vehículos. Pero ahora estamos entrando con nuevas medidas de seguridad, con mayor capacidad y un chip de alta tecnología que está presentando equipos. No solamente el BESIS-A ha sido utilizado para comercialización. En la gestión 2021 se han cerrado 2.831 casos en el tema del narcotráfico, en el tema de DIPROVE, para las consultas que se realizan. Y esto ha podido resolver esa cantidad de hechos solo en un año. Entonces, el BESIS-A es un sistema amplio que aporta a la seguridad ciudadana, al bien común del pueblo boliviano. Correcto, porque al tiempo que estás cargando gasolina, se registra la placa, se sabe de qué régimen de propiedad tiene ese vehículo, etc. Cuántos litros carga. Incluso debe haber un historial, ¿no es cierto? Si tú vas con tu coche, saben cuántas veces has cargado en estos 10 años, desde que prácticamente tienes la tarjeta. Es así, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, es un documento que se presenta de manera obligatoria. Este es un documento que al llegar a la estación de servicio, te registra el tipo de placa, ves qué marca, qué vehículo. O sea, tiene todas las características de vida de ese vehículo. Y esto ha aportado mucho a nuestra policía boliviana para poder llegar a hechos claros. Como te decía, casi 2.800 casos se han resuelto en este caso en la gestión. Correcto. Y obviamente también ha ayudado, y creo que era uno de los argumentos para implementar este sistema, a evitar el mal uso, ¿no es cierto?, el contrabando o lo que tú quieras, ¿no es cierto?, de los combustibles. Cuando, por ejemplo, iba un vehículo grande y cargaba 200 litros, iba a un depósito a unas cuadras, lo vaciaban a un turril, volvía el camión, cargaba otros 200 litros, etc. Y después con esos combustibles, bueno, entraban en una suerte de mercado negro, exportando o llevando a otras actividades. Y eso obviamente también castigaba las finanzas del erario, considerando que hay una subvención, etc. Entonces, eso me imagino que también ha disminuido dramáticamente, porque ese registro te permite saber, perdón, señor, usted es ya la quinta vez que viene hoy a cargar 100 litros. Y el sistema ya salta, desde nuestra base de datos de la institución. De acuerdo. Desde nuestro búnker, nosotros ya sabemos qué vehículos están haciendo ese tipo de carguillos, incluso la clonación de vehículos, ¿no? O sea, uno está cargando en Potosí y en Santa Cruz, ya tenemos las alertas de los vehículos que se están llevando adelante. Perfecto. Otro dato importante, gringo, las cisternas ahora van a tener GPS. Ya estamos iniciando también esta trazabilidad importante, porque es la planta de almacenaje, que ahora cuenta con EREFIT. Cisterna, que tiene que tener una trazabilidad y un control a través de los GPS y las estaciones de servicio a través de lo que es el VECISA. Entonces, este triado estamos cerrando. Perfecto. Tenemos 34 estaciones de servicio en frontera, ¿no? Esto es importante establecer que a través del plan soberanía también que hemos lanzado este año, hemos podido reducir drásticamente en frontera el 20% de comercialización en lo que son gasolinas. Es importante estos datos, es el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, de nuestra Policía y la NH, que ha montado soberanía en nuestras fronteras. Es importante. Volviendo al tema de la nueva VECISA, de la nueva Rosetta o del nuevo sticker, como quiera llamarse, TAC le dicen ustedes, ¿no es cierto? Decía el ingeniero que el 15 de septiembre estarían entregándoles los amigos de equipos... Para adelante ya no se van a entregar. 250 mil. Hasta fin de año. Hasta fin de año completarían para todo el parque automotor. Es para una primera fase, ¿no? Primera fase. Para la gestión 2023 nos van a entregar, queremos alcanzar el millón de TACs. Perfecto. El millón de TACs. ¿El cambio es obligatorio o de qué circunstancia depende? Yo, por ejemplo, tengo mi carrito con su VECISA. ¿Qué debo hacer ahora, no? Que tiene quizás 8 años, 10 años. Si usted ve que está el TAC en buen estado, no necesita cambiar Gringo González. Ah, eso. Sí. Esa susceptibilidad no hay que poner a la gente, ¿no? El precio está claro. ¿Cuál es el precio? 60 bolivianos cuestan. La adquisición del TAC para el vehículo o la reposición del mismo que usted va a tener. ¿Cuánto costó al principio? Era, primeramente, en su primera etapa era gratuito, ¿no? El 2013. Porque la ley establecía eso, ¿no? Después ya esto tiene que tener un costo, ¿no? Porque es un servicio que está brindando el Estado boliviano. Que son 60 bolivianos. 60 bolivianos el día de hoy. Ahora, si usted ve que ya la lectura del TAC no realiza con lo que es la antena de la estación de servicio, automáticamente ya en la factura le va a salir que usted tiene que hacer la reposición de su TAC y TI para que tenga su comercialización y seguridad, en realidad, de lo que es la transacción a la hora de comercializarse. En principio, entonces, diríamos, el cambio no es obligatorio. Depende del Estado en el que se encuentre el viejo Besisa, por decirlo de una manera. Pero ya tienen un nuevo logo. Incluso es una nueva apariencia, una nueva forma de marketing también del Estado boliviano para ver cómo estamos creciendo en lo que es la soberanía tecnológica. De acuerdo. Y obviamente reforzando las medidas de seguridad. La seguridad. Los tres aspectos importantes que se están mencionando, gringo, que está brindando ahora Kipus es una mayor capacidad de almacenaje, una mayor seguridad dentro del TAC y un chip de alta tecnología. Excelente. Los interesados, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde se habría? En todos los departamentos tenemos oficinas de la NH. Hay que hacer caso a una oficina de la NH. Pueden ingresar a la página de la institución, pueden realizar todas las consultas correspondientes. El número gratuito es el 810-6006. Es importante que nuestra población tenga seguridad en este sistema porque también cuidamos nuestros hidrocarburos y no es solamente una responsabilidad de la NH, no es una responsabilidad de yacimientos, es una responsabilidad conjunta del pueblo boliviano. Cuidar nuestros recursos, el abastecimiento totalmente controlado, tenemos un abastecimiento continuo e ininterrumpido. Y esto es el trabajo y la misión que nos ha dado el presidente Luis Arce de cuidar nuestros recursos. De acuerdo, entonces el procedimiento sería el siguiente, si usted nota que tiene algún problemita, alguna dificultad o quiere cambiarlo, ¿no es cierto?, para avanzar justamente en términos de seguridad, se acerca a una oficina de la NH, en todas las ciudades del país hay una, y allí ¿qué trámite tiene que hacer? Simplemente solicitar, pagar los 60 bolivianos o hacen depósito. La copia del RUAT, el vehículo físico, el propietario con la licencia y la boleta de depósito de los 60 bolivianos. ¿Eso es en el banco? En el banco, nada más y eso es, en el momento lo atienden. Ahí mismo le retiran el viejo y le ponen el nuevo ticket. Y eso es, debe darnos orgullo ahora, Ringo, ya no viene tecnología de afuera, es la soberanía tecnológica que estamos avanzando desde el Estado Boliviano. Buenísimo, ¿eso desde hoy, por ejemplo, ya la gente puede hacerlo o desde cuándo? Desde el 15. Se está realizando, se sigue realizando, pero a partir del 15 ya Kipus nos está proporcionando ya las nuevas tarjetas y los TAC para nuestros vehículos. Buenísimo, excelente, es una buena noticia. Queremos agradecerle al ingeniero Germán Jiménez, que es el director ejecutivo de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ahora le dijimos bien. Seguramente en otro momento charlaremos, hay otros temas que sin duda están dentro de la agenda de la ANH, ¿verdad? El tema de contrabando, el tema de las existencias de combustible, etcétera. Nos va a encantar poder charlar en breve sobre estos temas. Claro que sí, el tema del cambio de matriz energética, ¿no? Este año se están entregando 15.000 kits de quinta generación, de última generación para el cambio de vehículos de líquidos a GNV. Eso también es importante. 15.000 en todo el territorio nacional. Ajá, interesante. ¿Y cómo es ese tema? A ver, perdón, hay una yapita. Antes nuestros vehículos eran de tercera generación. Era una estiquiometría, un balance, ¿no? Que cuando subías los vehículos no hacía el cambio de manera inteligente. Ahora los CAT, los TIC, en este caso los kits que se ha podido establecer por el Estado boliviano que se ha adquirido, establece ya una memoria que hace el balance estiquiométrico ya automáticamente. Si usted está subiendo, va a entrar más gas. Si usted está de bajada, va a disminuir. Entonces son las nuevas tecnologías que está ofreciendo el gobierno. Buenísimo. ¿Y eso desde cuándo? Ya está. Ya se están haciendo las conversiones. Hace tres meses ya adelante. Ajá. ¿Y eso qué costo tiene? Es gratuito por parte del Estado. Los 15.000 kits que se han entregado este año. Interesante. Buenísimo. Eso también a través de la NH, obviamente. Es la entidad de conversión. La NH es la entidad que otorga la licencia a los talleres de conversión. Pero es un trabajo conjunto del Estado. Correcto. Es conversión de gasolina a gas. Y si de pronto mi viejo carro que tiene un tanquecito de gas que no funciona y que no corre o que no sube en las cuestas, ¿puedo cambiarlo? Urgente que mandarlo, gringo, para que lo hagan la evaluación. Muy bien. Está muy bueno. Muchísimas gracias otra vez, ingeniero Germán Jiménez, director ejecutivo de la NH. Nos reencontramos pronto para seguir charlando. Claro que sí. Muchas gracias. Buenísimo. Ya lo sabe. Entonces, el tema de la conversión. Me quedé con eso. Che, qué interesante. Maestrito, usted que está renegando con su coche que en la Loaiza, por ejemplo, o en la Yacucho no quiere avanzar, métale, cámbiale nomás. No es cierto, es gratis. Aproveche. Está buenísimo. ¿Cuántos kits son? 15.000 para el Estado. 15.000. Hay que correr, que se van a acabar esos 15.000 pronto.